Este se convertirá en un clásico. Preparación Absolute Orient Apple Red. En una coctelera agrega dos partes de Absolute Orient Apple, dos partes de jugo de frambuesa, gotas de jugo de limón y hielo. Mezcla bien todos los ingredientes y luego viértelos en un vaso alto con hielo y decora con una rodaja de manzana. Ya viste lo fácil que es preparar un Absolute Orient Apple Red. Ahora te toca a ti.